¿Cómo se concluye una negociación entre el narcomadurismo y el gobierno interino y la Asamblea Nacional Legítima? Mediados por la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto la ONU. Con el propósito de introducir en Venezuela las vacunas para el COVID. Con el propósito, el antídoto para esta terrible epidemia que afecta hoy a todo el planeta. Para eso ha habido sentido común. En consecuencia, ¿por qué no debe haber sentido común para vacunar a los venezolanos en respuesta a la vulnerabilidad que tenemos en el ejercicio del voto? Estos son momentos en el que hace falta mucho sentido común, sentido de oportunidad y por supuesto audacia política.